Gracias a todos los medios por acercarse a esta conferencia. Estamos aquí con la presencia de la compañera Vilma Ripoll, que es candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera haciendo el acompañamiento y la presentación en la que voy a estar encabezando la lista de diputados provinciales en la séptima sesión, representando al MCT Nueva Izquierda. Así, lo que buscamos con esta lista es ofrecer una alternativa distinta al país y a la provincia, con una lista completa de compañeros trabajadores, inestudiantes y desocupados, como también así estudiantes, de alguna manera para hacerles sentir a la gente que somos los mismos trabajadores que nos ponemos al pie de esta campaña para ofrecerles una alternativa diferente al electorado. Hoy me encuentro acabezando la lista, yo como estudiante terciario, para, de alguna manera, proponerles algo diferente a la gente. Yo realmente conozco y vivo la penuria de los trabajadores, por eso puedo decirlo, digamos, tranquilamente lo que sufren los trabajadores y la juventud hoy en día, donde son miles y miles los jóvenes que se encuentran en condiciones laborales vulnerables, muchos precarizados, otros sin estudio ni trabajo, donde se los estigmatizan los jóvenes, muchos jóvenes, como nosotros los calificamos de INI, ni estudian ni trabajan, son perseguidos y estigmatizados por los aparatos gubernamentales. También es la cuestión de la precarización laboral de la juventud, en donde sufren muchos jóvenes, donde tienen que conformarse con empleos miserables, miserables en el sentido de salarios muy bajos, y es atrapar de alguna manera a las condiciones económicas que nos vulneran cada día. En ese sentido, yo quiero remarcar el tema de los municipales, como no solo acá, en particularmente en Moliva, sino en la sección, los trabajadores municipales son, la mayoría están ganando un salario menor a los 5.000 pesos, y particularmente aquí en Moliva, los trabajadores municipales con alrededor de 3.000, 4.000 pesos, donde muchos trabajadores son a contrato, con un trabajo sin estabilidad, y con el riesgo de perder su laburo. Por eso nosotros nos proponemos una alternativa que busque erradicar todas esas cuestiones, como así también la cuestión de la juventud, del género. Nuestro slogan, a nivel nacional, decimos que somos socialistas, ecologistas y feministas, porque creemos que en esta coyuntura actual, las problemáticas que hoy más se sienten son estas, por eso queremos avanzar en unidad con todos los sectores, con todos los sectores que venimos en la lucha, por eso es importante remarcar que buscamos la unidad con todos los sectores de la sociedad, organizaciones jurídicas, sociales y demás, para plantar una alternativa diferente al pueblo que está buscando otra opción, que no sean siempre las mismas figuritas de repetiría, si no vemos a candidatos del Frente para la Victoria o del Foro de la UCR que se cambian y viven cambiándose de un lado para el otro sin ofrecerles una propuesta alternativa diferente. Nosotros venimos a plantar esta alternativa con propuestas concretas para que, de alguna manera, por todas, digamos, podamos cambiar la realidad de este país. Lima, cuando estás en tu caso, una recorrida en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires que podés presentar análisis de la organización de la vida de hoy. Sí, bueno, gracias por estar y, de verdad, venimos un poco de recorrida y de presentación de nuestros candidatos, estamos presentándonos en todas las secciones electorales y en 22 provincias del país, un hecho que muestra quizás las posibilidades que tiene planteada la izquierda, es decir, nosotros pudimos llegar a tener la extensión que antes tenían los partidos tradicionales, justamente porque hay sectores de la población que intentan cambiar y buscan a la izquierda y por eso pudimos tener legalidad en 22 provincias, porque si no, no hubiese sido posible. Por eso planteamos la necesidad de la unidad de la izquierda de que este era un momento para construir una gran coalición de izquierda con un mecanismo democrático para que la gente ordene la lista, para que alrededor de un programa común de salida, que lo tenemos desde nuestro punto de vista, nos hubiese permitido disputar poder. Acá las fuerzas tradicionales lo que están haciendo es tratar de generar polarizaciones, como pasó en Rosario, en Santa Fe, entre tres, o como intenta que pase en el país, entre Scioli y Matri, tratando de que ellos se lleven el grueso de los votos y que la gente desestime votar partidos emergentes como el nuestro o alternativas de la izquierda. Aún así, en Santa Fe mismo no lo lograron, nosotros en un proyecto que ahí se dio de una unidad relativa, logramos sacar dos diputados en la provincia, dos concejales en Rosario, uno en Villa Constitución, o sea, logramos tener una representación importante porque eso nos hace pensar que más que nunca seríamos una posibilidad de interceder en esa construcción polarizada que hace el poder a fuerza de millones de pesos, porque viste que están diciendo que en las campañas valen mil millones, las campañas precedentes. Los que tienen acceso a eso polarizan para llevarse todo y nosotros tenemos que traicionar con las mejores herramientas. En ese marco nosotros somos una opción, por eso nos llamamos MST Nueva Izquierda, que planteamos que se necesita una nueva izquierda, que hay que abandonar las viejas prácticas que la izquierda tiene, como la política, como la vieja política tiene viejas prácticas, hay sectores de la izquierda que no se vuelven porque son parte de la vieja izquierda y que hay que reubicarse y desde ese lugar salir a disputar poder y dejar de ser testimoniales. En ese marco es que estamos haciendo la recorrida. En el país y en la provincia, a mí me toca la provincia, que ya había recorrido en otras oportunidades, fui candidata incluso en la tercera sección y ahora extendiendo un poco más, vemos que la verdad que esta provincia que Scioli deja es una provincia rica con un pueblo pobre y un estado quebrado. Es decir, es una provincia que vive pagándole las deudas, la deuda externa al gobierno central y no le reclama cuando el gobierno central los debe a la provincia, es decir, no le reclama ni la coparticipación, ni los puntos de coparticipación, ni le reclama la actualización del fondo del conurbano que nos hubiese permitido tener finanzas para salud, para educación, para trabajo. Acá está la salud quebrada, la educación quebrada, vengo de ver una escuela en el 9 de julio, me llamaron la dirección de la escuela para que vaya a ver, una escuela de 540 alumnos en una zona, digamos más, de la orilla de la ciudad de Julio, en sectores populares, y 540 más 60 de un pueblo vecino, sin calefacción, con un ascensor, porque además convergen ahí chicos discapacitados y necesitarían el ascensor, por supuesto la primera vez que lo incendieron dejó de andar porque hizo caer toda la atención eléctrica de toda la escuela, y la verdad que sin salidas para poder resolverlo, solo lo resuelven con la voluntad de los docentes, los padres y los mismos chicos, y eso es lo que se tiene que terminar. Encima los docentes no les pagan, hay 60.000 docentes que no cobraron en la provincia de Buenos Aires, eso no es un problema administrativo, es un problema político de ajuste, no existe otra explicación para que se equivoquen tanto y le vengan pagando a distintas camadas de los docentes, mal, recortando por supuesto, o no le pagan o le pagan mal. Y lo mismo pasa con la salud, la salud, la verdad que Scioli se dedica a decir que porque inauguró un UPA, que es un centro de atención un poco más compleja que la salita barrial, que con eso va a resolver el problema de la salud, ellos se inauguran y vuelven a inaugurar algunos hospitales a los cuales no les ponen personal, no les ponen... Y si las paredes no curan, todavía no se avivaron de esas. No será porque yo soy enfermera de tantos años, uno sabe que a lo mejor en vez de hacer más edificios tiene que contratar más personal y que tiene que poder tener la salud, el acceso a la población. Eso no sucede en la provincia, por eso van a entenderse la capital. Y lo que es peor, como no está, el área metropolitana no tiene ninguna combinación ni de la complejidad, ni de la tecnología, ni de los turnos, ni de las especialidades. La gente de la provincia agarra el colectivo cerca de la casa y hasta donde lo lleve el colectivo a ese hospital va.